El día de hoy tenemos la última de las actividades programadas para la semana de arquitectura del paisaje, lo cual no significa que las actividades de difusión de la licenciatura se generan el día de hoy, todavía tenemos que ir a la mañana, pero aquí en la facultad de arquitectura, el día de hoy concluiremos con las actividades programadas con esta mesa que nos encanta hacer, que es la mesa de egresados, y nos gusta mucho hacerla porque derivados quienes están en un campo profesional pueden hablar de su experiencia sobre diferentes temas, para esta versión escogimos el tema del paisaje y la sustentabilidad, y algo que hemos estado diciendo durante todos los eventos y que lo han expuesto también los ponentes, es como la responsabilidad ambiental, social, cultural, económica y el impacto que tiene la arquitectura del paisaje es fundamental para el desarrollo de los nuevos crecimientos para la conservación de los repugios, para la conservación del patrimonio, para la generación de nuevos espacios, y tenemos hoy el honor de contar con tres egresados de la licenciatura en la arquitectura del paisaje, a quienes les damos la bienvenida, muchas gracias por haber aceptado la invitación, y pues quisiéramos comentarles que esta sesión se va a dividir hoy en dos partes, en donde tendremos la mesa de los egresados, con este tema hablarán sobre su experiencia profesional con respecto al tema, vamos a responder las preguntas para ver cuáles son las dudas que tienen al respecto y armar la mesa de discusión, y posteriormente a aquellos que estén en el proceso de ingresar a la licenciatura en arquitectura del paisaje, les explicaremos cuál es el proceso y el planteamiento académico que tenemos para ofrecer. Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, con esto le doy la palabra al encriptor paisaje, Salvador Dopeo, que nos va a leer las imigrantes curriculares de nuestros ponentes, y pues bueno, aquí les reiteramos nuestro agradecimiento y esperamos que sea pues tan fructífero para ustedes como ha sido para nosotros el contar con la experiencia profesional de ello, ¿no? Muchas gracias. Hola, buenas, buenas tardes. En primer lugar quiero presentarles al doctor Rafael Muñoz Márquez Trujillo. Rafael es doctor en filosofía, maestro en ciencias y arquitecto paisajista por la universidad. De hecho, es el primer egresado de nuestro programa de licenciatura. Actualmente es profesor e investigador del Colegio de Podgraduados en el Campus Córdoba de Veracruz. Y su interés por los procesos ecológicos y el comportamiento de los espacios naturales, de los ecosistemas naturales, lo ha llevado a profundizar sus estudios en el campo de la agronomía, el manejo de los recursos naturales y la edafología. Su trabajo profesional considera la integración de los procesos naturales y las consideraciones ambientales en el diseño del espacio habitable. Actualmente es miembro del equipo de trabajo del proyecto PAPI, Espacios Verdes Públicos y Sustentabilidad, Estudios Culturales, Sociales y Ambientales. A su lado, Fabiola Vargas Mendoza. Fabiola es maestra en geografía por el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la Universidad y también la arquitecta paisajista de nuestro programa de licenciatura. Ha realizado dos estancias de investigación en el Instituto de Geografía de la Universidad Ludwig Maximilians en la ciudad de Múnich, bajo la tutoría del Dr. Peter Handelsten, experto en planeación y modelos de simulación. Y una segunda estancia en el Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Granada, bajo la tutoría de la doctora Marina Frolloa, especialista en geografía de los paisajes rusos, geomorfología y modelos de simulación. Y también nos acompaña Karen Manrique Huerta. Karen es arquitecta paisajista de nuestro programa de licenciatura y ha colaborado por más de 15 años en el despacho Espacios Verdes y el despacho Arredondo G Arquitectos, en donde ha participado activamente como coordinadora de proyectos, proyectista y responsable de obra, proyectos para las firmas de los arquitectos más reconocidos de México, como Augusto Álvarez, Teodoro González de León, Agustín Hernández, Legorreta más Legorreta, Noño Magregor de Güem, Serrano Arquitectos y Asociados, Serrano Mojaras Arquitectos, Sordo Magdaleno, entre otros. Bueno, pues quisiera cederle la palabra al Dr. Muñoz para que nos comparta su reflexión sobre el tema que hemos ocupado. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, soy de una grabación, soy doctor en filosofía, pero no, creo que es CASH, es CASH, es CASH, y en filosofía, en más que FAN, es un paisaje, pero no soy filósofo, pero en el sentido que es un lado que es un lado que es un lado, pero en filosofía es una grabación muy importante. Y agradezco a las autoridades de la licenciatura, su invitación a la facultad, a la misma mater, que siempre, siempre, siempre que llego de regreso, que tiene 20 años más que 20 años en el público. Y este, regreso con mucho gusto, me encanta estar aquí en la universidad. He estado en otras universidades, una hora estética en el Museo de la Carta, en la Universidad de la Carta, en la Universidad de la Carta, en la Universidad de la Carta. Este, por otro lado, quiero agradecer, porque se va a visitar a mi patrocinador, que se encuentro que es el proyecto para el resto de sustentabilidad, cargo de la doctora Mayra de la Busea, que no está con nosotros ahorita, pero bueno, es posible mi estancia aquí. Le agradezco a la doctora, que la teníamos nuestra. Bueno, para continuar, voy a venir aquí, una serie de imágenes que van a ir pasando a lo largo de mi plática, que básicamente es una reflexión, que en un momento voy a ir siguiendo, y bueno, voy a proceder. Bueno, hola, venimos a todos y a todas. Debo decir que me copié con una gran dificultad de tratar la solicitud de invitación por estar con ustedes en esta ocasión y platicarles un poco la que yo te aprecio en la sustentabilidad. En mi horizonte, al preparar esta plática, percibí dos formas de interactuar con ustedes partiendo de la información que se me proporcionó acerca de la provincia, en la que se indicó que se trataba de estudiantes de nuevo ingreso a la licenciatura, aspirantes, probables, interesados, y que ustedes padres de familia, que evidentemente preocupados por el futuro de sus hijos, quieren enterarse un poco de lo que esta disciplina hace y qué hace lo que nos quede ahí pesado. Bueno, en este trabajar para preparar esto, un primer camino era hacer una plática con tanto toda la ciudad científica y en las datos e imágenes, y la otra de hablar con base en una lectura más coloquial. Y pues bueno, lo tengo que estar aquí. Primero que nada, tal vez debo hablarles un poco de mí. Yo soy originario de esta ciudad, que va a tener su idea de la Universidad de México, no sabemos si existe o no existe, pero no existe el Instituto Federal, pero a mis primeros años pasé en el campo. Mi padre, ingeniero de un homo de profesión, trabajaba en la entonces Escuela Nacional de Agricultura en Chapingo, en Texcoco, Estado de México, ahora la Universidad Autónoma de Chapingo se llama. El día de hoy, esta zona, la Texcoco, es ya casi una extensión de la Manchugada a la zona metropolitana de la Ciudad de México, pero en aquel entonces, en aquel entonces, hace muchos gustos, muchos, bastantes ya, era un paisaje muy rural. Por lo tanto, jugué los pastizales, corriendo los campos de alfalfa, perpando árboles de teocotes y también entre corrales, ganado, etcétera, y cristaleras, que después, en un tiempo supe que eran invernaderos, en el domingo no lo sabía. Y todo esto estaba en la escuela donde trabajaba mi padre. Definitivamente, como que aceptarlo, esas vivencias iniciales, marcaron y ahora. Bueno, no estaba preparado, pero en todo caso, bueno, no es mi padre, profesor de esta disciplina, que hemos estado en el pasado, porque no se está esperando. Bueno, yo empecé a este campo, debo decirlo, un poco por ignorancia. No existía esta carrera cuando entré a la facultad. Yo entré por decir, usted, pero durante mi primer año se abrieron las licenciaturas de urbanismo y arquitectura del país. Cuando escuché urbanismo, la verdad me imaginé como una arquitectura. Se me hizo muy aburrida y dije, no, 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 no. Y arquitectura de paisaje, este, en arquitectura de paisaje, resulta que mi hermana, que había estudiado arquitectura, le platiqué de esta situación y me dijo, ah, se me asignó a mi padre porque yo tomé una nota. Entonces, pues esa fue la única información que yo tenía que presentar aquí. También, es decirlo que me agradó mucho que nos informaron que la UNAM era la primera universidad a nivel latinoamerica en impartir esta licenciatura. Eso, último, sí, efectivamente me sirvió. Me sirvió. En realidad, no, no hubo demasiada reflexión adicional a ello y después así me adentro a este mundo, con otras palabras, me diría a Brasil sin paracaídas. El trabajo académico, cuando yo estudié aquí, se basó en diseño de marquines, nuevos parques, de urbanas, de estación, y así. Es decir, en una secuencia escalar espacial, pero que tenía que considerar la historia del sitio y su posible futuro para tener bases para una corrección. Es decir, tiempo y espacio, escala temporal, escala espacial. En palabras simples, de lo chico a lo grande. Hay quien dice, esta secuencia, en términos de la enseñanza de disciplina, debe ser completamente al inmerso. Dado que si procedemos al paisaje como un sistema, y si lo entendemos a este como un nivel dentro de una región, y bajo el paisaje, marcamos por ejemplo las ciudades y sus parques, y bajo este las casas y sus jardines, y así, partiremos entonces de lo grande a lo chico. Yo creo que estoy de acuerdo con esa postura, pero bueno, me parece un enfoque muy interesante y adecuado, pero en mi caso me tocó la inversa de chico a lo grande. ¿Cuál es la importancia de entender por ejemplo esa lógica de lo grande a lo chico o de lo chico a lo grande? Vamos a suponer por ejemplo el caso de un tornillo. Un pequeño tornillo que regula la cantidad de aire que se mezcla con la gasolina en un carburador para posibilitar la combustión, dado que la combustión una vez que la chispa de la energía enciende en el cimiento del motor, o sea el aire se tiene que mezclar con la gasolina para que pueda ser posible esa combustión. Este pequeño tornillo entonces es sumamente importante para que un coche arranque y por supuesto que camine y cumpla su función. Este pequeñísimo elemento que es entonces una impresa mayúscula en el funcionamiento del coche, al que podemos entender como el sistema coche o el todo. Es decir, que lo que sucede con este pequeño elemento impacta en el todo, en el carro o en el coche completo. De manera inversa, si por ejemplo un coche circula sin la fascia, como dice en la hora, o sin alguna parte de su carrocería a donde camine el coche, el efecto de lo aerodinámico, dado que falta una parte de la carrocería, impactará definitivamente el rendimiento calculado al momento del diseño del vehículo. Con esto quiero ilustrar como en un sistema, en este caso el coche, hay muchos elementos constituyentes del mismo que de faltar de funcionar de manera adecuada alguno de ellos impacta de alguna manera al resto de los componentes del sistema. Por ello se ha propuesto precisamente que en un sistema todo esté interconectado y lo que sucede en algún elemento del mismo afecta al resto. Y esto sucede de lo chico. Y esto sucede de lo chico a lo grande y de lo grande a lo chico. Por otro lado se dice por ahí que el todo o sea el sistema es más que la suma de sus partes. Piensen ustedes en el ser que aman. ¿Por qué? Piensen que él o ella es un sistema. Él o ella con todo lo que son o él cuidan todo lo que lo compone. Piensen también que después de no verlo o verlo después de un tiempo y teniendo muchas ganas de reencontrarlo o recortarlo lo ven a lo lejos o a ven a lo lejos viene gracias a ustedes y es bien que antes estoy seguro que sentirán felicidad y correrán a pasar a ese ser querido. Ese es el querido que tiene sentido para usted solamente lo es así por todo lo que este ser es. Piensen por un momento si es atractivo que tiene esta persona en parte separada. Piensen sobre sus piernas y sumen sus brazos o piensen su cabello y sumen en los hombros. En realidad cada parte del cuerpo de su ser querido tiene su significancia dada su posición dentro de todo. del todo o sea no imagínense los pelos junto a los brazos y las piernas arriba de la cabeza no es un punto o sea todo tiene su cantina ¿no? De nuevo y esto demuestra entonces que el todo es más que la suma de sus partes. Su ser querido es más que solo sus manos y brazos. Pensemos ahora en el planeta Tierra pensemos en el mundo en un sistema pensemos en las partes que lo componen pensemos de nuevo que el todo es más que la suma de sus partes pensemos en el planeta como marco de otros componentes de ese sistema ¿no es igual esto al ejemplo del sartén? A mí me resulta claro al menos que el mundo es como ese y es un todo también me resulta claro que lo que pasa en cualquier parte del mismo así como el pequeño tornillo del coche que percute de alguna forma en el funcionamiento del planeta para el entorno. Pensemos por otro lado en una fiesta imaginemos que hay un pastel solo uno y que se esperan digamos a 50 personas limitadas pero algunos de ellos que por cierto son muy esperados en la fiesta avisan que van a llegar un poco tarde por la luna de la fiesta. La reunión empieza de todos modos y pasa el tiempo hasta que alguien que nos está ahí se tiene que ir pero aún no ha partido el pastel. El anfitrión entonces se llama por teléfono a las personas que faltan y les pregunta si van a llegar o qué y le dicen que si van a ir pero que les tomara como una hora llegar pero lo que pasa es que los que están ahí se tienen que ir se tienen que ir ya entonces se tienen que tomar una decisión y el anfitrión decide adelantar el pastel prende las telas las apaga la festejada en el caso no se tiene una festejada esta festejada muerde el plater el pastel evitan mordida mordida todo eso y lo empiezan a repartir y lo parte cuenta el número de presentes y procede a justificar el pastel alguien dice recuerden que falta algunos por llegar de entregar el pastel entonces las razones está cortando lo que piensa mejor y las hace más pequeñas para que alcance para los que están presentes y para los que llegarán un poco más tarde es decir se tiene que pensar en los que están y en los que llegarán el desarrollo sustentable es así digamos que el mundo es el pastel y nosotros los que lo habitamos en este momento somos los invitados a la vista necesitamos el mundo por sus recursos porque necesitamos comer y vivir y todo eso a partir de lo que el planeta nos puede proveer pero debemos recordar que los invitados que llegan a las cosas de pastel hay que dejarles un buen pedazo que alcance para ellos y ellos a su vez dejar pastel para los que vienen y así y así y así hay que aprovechar lo que se tiene de manera racional pensando que no somos los propietarios de todo y en que los que vengan en el futuro tienen derecho a ir a él a cada foto podrá aquí comentar que no es el caso de todos los recursos esto de los recursos es una visión en mi opinión de los autores un tanto elorista pues todo está visto como recurso para el ser humano y nada más pero bueno ciertamente hay recursos que podrán ser vistos como renovables y otros que no esa posible renovación tiene que ver con el tiempo que lleva ese elemento a regenerarse si esa regeneración dura menos de un ciclo de vida de una generación podrá ser renovable si no no lo está dando esto reduce el abanico de posibles recursos disponibles en otras palabras si algo para que si algo para que esté disponible tarda más de mi esperanza de vida entonces no es renovable para mí por ejemplo ¿sabían que al suelo cuando este tercero le toma digamos entre ya no necesitan 40 años y 1000 años para cambiar un centímetro de suelo ¿se habían puesto a pensar en eso? está el mejor ¿no? y nosotros simplemente llamamos algo del camión de volteo y le queremos que le traiga un viaje de terra negra para buscar un jardín que traiga en el cerro ¿hace cuántos años estamos traiendo en ese viaje sin darme un medio? bueno a veces es inevitable pero es importante considerarlo en esa zona ¿no? en verdad que son muchos los servicios y bienes ambientales que obtenemos en nuestro entorno natural comida, agua control de erosión madera, arena lava, cal e inclusive el goce estético por mencionar algunos de ellos ¿cuánto nos cuesta disponer de esos bienes y servicios ambientales? digamos que podríamos pensar que tal vez es el costo de unos trabajadores que se encargan de botar un árbol o tomar rocas y un lecho de río para un pavimento y él dice del camión que usemos para él pagamos eso ¿no? y algunas otras cosas pero ¿cuánto le pagamos al planeta por el bien? ¿cuánto? normalmente nada pero ya no quiere decir que no nos vaya a cobrar al final del día donde decíamos antes a los chinos ¿no? por ejemplo talamos un bosque porque estamos madera para leña o muebles y no reforestamos al cambio ¿qué consecuencias posibles tiene eso en el futuro cercano? pues varias ¿no? porque puede resultar que esa tala modifique el regional de el clima y que las temperaturas suban y la mente sea más seco que se los en el suelo dado que no hay vegetación que fija el mismo y entonces ¿qué hacemos? pues fácil muy fácil ponemos aires acondicionados para hacer más a la mitad de una casa pero que tal y así volvemos ¿no? puede llegar a más caro y pues o pagamos o nos cortan la luz o de plano mejor no encendemos el aire y a lo chivamos a intentar dormir todos sudados ¿no? o tal resulte que para tener agua para un uso determinado pues tenemos una represa digamos de tierra o de ropa evidentemente que no nos costará pues resultará que ese embalse se viene a los sedimentos que llegan porque los árboles que controlaban la erosión de la ciudad fueron talados no hay problema dado que se tienen los recursos tecnológicos para solucionarlo por ejemplo podemos hacer maquinaria para que se absorbe la represa que escargan para llevarse ese sedimento y que nuestra instalación hidráulica sea útil por el mayor tiempo posible porque nos costó sin que tenga que hacer otra acción semejante pero como no hay árboles y no lo estamos reforestando si decido limpiarlo no me costará más dinero que con mi instalación o la pierdo bueno ese costo monetario que tenemos que pagar para mejorar la situación es precisamente lo que no pagamos a la meta por disponer irracionalmente de sus recursos pero ahora sí que está muy astuta nos tocó obra aunque nos intentemos esconder para pagar como don Ramón y el señor Barriga de Chavo del Ocho claro en el programa este personaje nunca paga pero en la vida real un casero normal o nos corre o nos hagan un lío legal o de alguna forma acabaremos pagando tarde o temprano y así el tema con el pago por servicios ambientales que aunque no pagamos al planeta por disponer tarde o temprano acabaremos pagando con dinero o como en el caso del cambio climático ya este incremento la temperatura es sensible ya nos damos cuenta podemos percibir cómo ha cambiado el clima ya lo tenemos aquí y ahora estamos quemando combustibles o sigues incrementando el bióxido de carbón en la atmósfera y con ello aumentando el refrigerador navedo ¿qué hacer? pues como dice el supuesto del tema o mitigamos las fuentes de puertas de emisiones o los adaptamos a los inevitables cambios por las dos cosas ¿verdad? de nuevo en este caso tenemos que pagar ya sea con acciones de replantación de árboles por ejemplo que permitan regular las condiciones micro o mesoflimáticas y es cosa a través de dinero que tenemos que aportar ya sea como individuos o como sociedad en este asunto de la biblioteca del paisaje existe la posibilidad de accionar para colaborar en la producción de un mundo mejor es posible hacerlo desde la mitigación cuando por ejemplo después de un inventario y enarse lo que existe en un sitio o una región se llega a la conclusión de que hay que mantenerlo lo mejor conservado posible a los bosques que aún existan dado que son componentes de un paisaje que es necesario conservar y ayudará a que estos elementos vegetales sigan regulando el clima también es posible realizar adaptación al momento de decidir qué es necesario vegetar para contribuir a la mejora del clima y con ella la habitabilidad para los usuarios para los usuarios ya sean seres humanos o plantas o animales porque yo asistiendo a los usuarios no solo el diseño que usaba una simbra cruz a un pobre sino también las plantas que son los animales a veces pensamos que diseñar implica modificar pero no es esto necesariamente eso el decir conservar es también una estrategia de diseño yo por ejemplo corro todas las mañanas en Córdoba Veracruz donde yo radico ahora en un camino de cosas cafetales y que es muy agradable nadie lo diseñó al menos pensando en confort pero sería lindo poder crear un plan de manejo de la región en el área de Córdoba en donde se decreta ese correo de los proyectos semejantes como sitios que es necesario conservar así y que además se realitará que por otra parte el café de la región allá se crece algo de café no sé quién conoce a Córdoba pero puede estar y se coma café bueno dejar eso así el tacto de planearlo para que quede así eso también es necesario y la arquitectura del paisaje tiene evidentemente que ver con por otro lado ¿qué especies vegetales será necesario utilizar? ¿qué pasa si no seleccionamos bien y utilizamos especies que son de otros lados o que no soportarán las condiciones del sitio en el que estemos diseñando? pues será un completo para el caso mejor utilizar ya sea la especie de atrás a las nuevas condiciones pero que contribuyen los objetivos de hacer un lugar habitable o en lo posible utilizar especies nativas cuando exista disponibilidad de ellas lo que en muchas ocasiones no sucede y yo me he peleado con mis colegas agrónomos cuando dicen sobre todo uno por ahí que dice es que hay que usar especies nativas y que luego te las compro porque también el proyecto para que los compro no las consigue entonces a veces no es tan fácil la federación o accesar en cuanto a los materiales y procedimientos constructivos que utilicemos será lo mismo proceder con los que no permitan cualquier infiltración de agua al manto práctico que los que no me parece que no ¿verdad? aquí estamos ejemplificando redes interesantes que la arquitectura del paisaje afronta en el día a día en la ciudad o en el campo yo trabajo en el campo más que en la ciudad por cierto se trata de que actuemos de manera consciente acerca de cómo contribuir a que nuestro proyecto continúe siendo habitable preservando lo que hay o mejorando lo que existe se trata de comprender que lo que hacemos en esta disciplina así sea con un pequeño jardín o con el diseño de un paisaje regional esa lógica del pequeño tornillo en el auto que siempre le dije antes se ha aplicado lo que se haga a cualquier escala jardín, parque paisaje o región tiene efectos en todos esos niveles y más allá ¿no? así como más allá se trata de entender pues que todo está interconectado es cosa de entender la responsabilidad que tenemos en ello o más se trata de repartir y consumir nuestra pate y pastel recordándolo usted lo entrante se trata de que generemos espacios y lugares que preservan lo que promuevan la habitabilidad se trata de que sea posible esto en el corto mediano y largo plazo que desde lo económico sea alcanzable la materialización de un proyecto sí pero que también sea costable en el tiempo con menos acción de mantenimiento por la utilización de especies o materiales adecuados se trata de que los espacios que propongamos sean lugares o regiones que hagan sentir a sus usuarios seguros y con ganas de estar ahí en donde decidan verse con sus seres queridos o amigos para usar los espacios porque están bien diseñados en donde la sociedad mejore sus relaciones sociales y los defienda porque les ayuda a hacer y sentirse mejor lugares que mejoren la vitalidad tanto para los seres vivos humanos y no humanos como de los humanos sitios que preservan procesos naturales hoy para conservar procesos naturales en el futuro la arquitectura del paisaje como he dicho tiene interés en todo ello como pueden ver un espacio de región bien planeado y enseñado no importa si se trata de una maceta un jardín o un parque siempre hay que dirigir las acciones en ese sentido el desarrollo sustentable implica satisfacer las necesidades que se tienen ahora para que no se comprometan las de las personas del futuro interesante es que la arquitectura del paisaje debe permitir a los que están ahora una mejor conveniencia y mejor ambiente pero también del futuro un árbol bien seleccionado bien tratado y de años más allá de nosotros tal vez los diseños que hagamos no los veremos explotados en esta belleza porque la vida no nos alcanza para ello a diferencia de la arquitectura por encima pero al menos a mí me hace muy feliz pensar en la posibilidad de que aunque ya ya no estén tal vez un niño estará corriendo por esos lugares que vencen pensar también que los jóvenes utilizarán esos espacios para tener hijos pensar que la sociedad del presente y el futuro será mejor y podrá sentirse bien y vital en sus ciudades y en sus cambios pensar que el pastel se está consumiendo de buena forma y que será posible que alcance para todos mi nombre es Rafael Arturo Núñez Máñez Turquillo soy arquitecto paisajista soy feliz de haber optado por esta carrera he podido vivir de ella y vivirlo de manera feliz ha sido noble conmigo y me ha permitido hacer lo que he soñado les comparto esa felicidad y les invito a los que están aquí que están interesados en ingresar al campo a que se adentren a este muy interesante niño y a los que no saben entrar o no que se arriesguen solo van a pasar cosas buenas muchas gracias buenas tardes soy el arquitecto paisaje de la verdad Mendoza y tengo una maestría en geografía ambiental el día de hoy vengo a presentarles una pequeña reflexión que es nada más sobre la arquitectura de paisaje y sustentabilidad y de paso aprovechar tanto la coordinación como bueno primero pude invitarnos a abrir este espacio de discusión que siempre son súper interesantes porque nos permiten y nos dan pauta expresar lo que en la praxis y en la vida cotidiana de nuestro ejercicio vamos evolucionando vamos reflexionando a partir de los proyectos que tenemos la oportunidad con los cuales tenemos la oportunidad de inserir y creo que ese feedback es muy necesario y muy gracias por abrir las puertas y por generar este punto de encuentro que es muy importante desde mi perspectiva porque es a partir del cual se puede ir construyendo la disciplina y el quehacer tanto en el académico como en los estudiantes como en los que vamos a ir muy gracias por eso y bueno empiezo yo hice una presentación un poco más se puede ver sistemática porque me interesa mucho la exploración de los términos y de los conceptos y desde las acepciones en las cuales observamos los diferentes eventos o disciplinas yo en este caso la arquitectura de paisaje que como disciplina se autodefine como aquella encargada de resolver la vitalidad del espacio abierto y hace en el próximo nombre con la organización de la región buscando equilibrar los sistemas naturales de los humanos por lo tanto el quehacer del arquitecto paisajista será planificar diseñar y construir dichos espacios abiertos por otro lado la sustentabilidad va a ser aquel quehacer que garantice las necesidades y apreciar que se comprometan las posibilidades del futuro bueno de las generaciones futuras para satisfacer sus próximas necesidades esta es como en su escrito perdón la primera declaratoria conceptual formal que se arroja al mundo y que define la sustentabilidad y es acuñada por Buterland en su informe de nuestro futuro común también a la par se genera acompañando a esta o como antecedentes a esta primera definición los grandes problemas ambientales que venían a caer en el mundo de manera histórica desde 1942 después de las segundas guerras mundiales y que estas han en su quehacer van deteriorando o degradando los recursos del planeta sean naturales sean sociales sean económicos políticos y con ello también el esfuerzo o lo que a mi se me hace valioso en el informe de nuestro futuro común es que Buterland recoge todas las investigaciones hechas hasta ese momento todas las perspectivas que se emiten por los cuerpos científicos por los intelectuales por los movimientos sociales que en ese momento a voz unánime gritaban y decían que aquí tenemos un problema y el enfoque en el cual se posicionan todos estos grupos son diferentes no necesariamente todos apelan a la sustentabilidad o lo miran desde una perspectiva de hay que cuidar al planeta o hay que cuidar la economía o hay que cuidar a la población sino que todos al final que es lo valioso del informe se consagra y recoge todas estas voces todas estas inquietudes para mandar un deadline por decirlo de esa manera o una llamada de atención a todos los actores a todos los gobiernos a todos los políticos a todos los científicos de todo el mundo aventándonos como esta gran lista de problemas ambientales no lo voy a leer pero si ustedes se meten a la página de la OCD agarran y pueden encontrar este informe y así como peinarlo rápido para saber para conocer un poco más a profundidad toda la lista finalmente después de que se denuncian todos los problemas ambientales haciendo énfasis en que lo que tenemos que hacer es entender cómo se degrada la magnitud también y la intensidad con los cuales estos problemas ambientales se repiten y se distribuyen en el mundo a la par la OCD tomando el informe de Buterland busca y dice bueno vamos a hacer una serie de recomendaciones y miras a nuestra meta de alcanzar y nuestra meta de alcanzar es cómo vamos a llegar a 2050 y es un poco del tornillo que habla Rafa y estuvo excelente porque no nos pusimos de acuerdo pero todas las presentaciones están remorando muy bien ya se darán cuenta hasta el final ¿no podemos dar lo que se aporta? en ese sentido la OCDE dice bueno hay cinco recomendaciones que todos los investigadores y todas las disciplinas del mundo tienen y todos los políticos y sus gobiernos tienen que atender la primera es población y recursos humanos y consiste en cuanto a la protección y conservación de las especies y sus ecosistemas haciendo énfasis en aquellas que están en peligro de la expulsión en energía la cual se sugiere que para el siglo XXI todos tenemos que llegar a utilizar fuentes renovables por la industria hacer la sustitución de toda la industria contaminante para poder desarrollar la industria limpia y el reto urbano en el cual se recomienda y se sugiere que en las ciudades debe existir siempre agua limpia y salida transporte y transporte adecuado a manejo administrativo en las ciudades la descentralización de fondos el poder político y de personal hacia las autoridades locales por lo tanto en este gran marco así en un atrevimiento total digo bueno si todos los arquitectos paisajistas aspiramos a subirnos al marco de la sustentabilidad nuestro quehacer entonces tendrá que ir dirigido a planificar diseñar y construir espacios abiertos habitables a partir de las recomendaciones y de una toma de decisiones que guíen sus propuestas para mitigar los problemas ambientales que aquejan al mundo y con ello garantizar las necesidades de presentes y pocamente las posibilidades de las generaciones de fondos la pregunta de millones ¿cómo? así todos lo vemos y los que están estudiando o también yo cuando era estudiante la siguiente yo leía y decía no, no puede ser esto ¿cómo lo hace? Rafa ya nos habló con el doctor Rafael ya nos habló anteriormente de que todos estamos interconectados a base de un gran sistema complejo en completa interacción y que en ese sentido es nuestra nuestra de alguna forma obligación atender la interacción que se da entre esos tres sistemas que comúnmente la academia reconoce que es el sistema natural el sistema económico social y demográfico siempre considerando la función en función de la escala o el caso de estudio esto que quiere decir el arquitecto paisanista desarrolla las capacidades y las habilidades así como las competencias de poder intervenir a diferentes escalas y en función de ello poder hacer operacionalizar los diferentes los diferentes componentes que integran cada sistema desde la igual desde la academia se nos enseña una metodología que responde primero a la caracterización o análisis de estos componentes que integran cada subsistema o parte del sistema y responde a preguntas tan sencillas como es el qué hay y dónde está posteriormente ese análisis es pasado por un filtro en el cual nosotros agregamos un sistema de valores que nos permite diagnosticar y tendrán que responder a la pregunta cómo está finalmente finalmente realizamos una solidificación en miras de localizar aquellas áreas potenciales para desarrollar cualquier actividad o bien ejemplificar o introducir aquellas propuestas de diseño que permitan robustez robustez en el mejoramiento de ese espacio y mi experiencia más cercana a la sustentabilidad popularidad de manera consciente nunca antes no había hecho es el papel de permiso del niño en Parque Condidora este proyecto lo realicé para el arquitecto trabajando en el despacho del arquitecto Iñaki Echeverría y en ese momento era la coordinadora de este taller y nos invitan a participar en este proyecto se localiza el proyecto está localizado justo frente al horno 3 en el punto al en Parque Condidora junto al horno 3 también está muy cercano a Paso Santa Lucía a la arena y al CITREMEX que es el centro convencional lo interesante de la propuesta es que este proyecto se desarrolla en 8.252 57 metros cuadrados una de las premisas que a nosotros nos hacía ruido es como hoy día cuando hay un espacio público sea un parque bueno un gran parque cuando se introduce un nuevo programa que tiende a ser privado o que va a ser manejado por 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 manos privadas estos espacios que llegan y se insertan en el parque en automático se convierten en privados para yo acceder a ellos a pesar de que se encuentren en un parque público entonces para yo poder acceder a esos a esos espacios tengo que pagar con ello ¿qué se hace? se van reduciendo las áreas accesibles y de gratuidad que son el espíritu de estos espacios que existen dentro de la ciudad entonces el riesgo era al final del día de introducir este proyecto y este programa y con ello perder área verde de recreación pública por lo tanto una de las cosas en lo que trabajamos técnicamente todos fue conservar el área verde existente para lograrlo se decida enterrar el edificio y sus losas se transforman o se plantean desde una perspectiva de aceitea verde con la cual podrá ser recorrida y visitada por todos los usuarios evidentemente esta plaza o esta gran losa tendría en un supuesto que tener un programa no suficientemente atractivo que fuese un reflejo de lo que estaba sucediendo al interior de la museografía tener un contenido igual valioso y que fuese gratuito que no tuviera yo que pagar para acceder a ello por lo tanto se propone manejarlo como un jardín temático cuando empezamos a explorar esta idea dentro del taller lo primero que nos hacía nos cuestionaban todos los arquitectos eran bueno tú propones jardines pues no estás dentro del esquema juega porque ahí aprende en ese juego educativo que es lo que la gente no ve en Monterrey pues lo primero a Monterrey fue un árbol ese pasto entonces empezamos a revisar a hacer una revisión muy general y muy rápida de diferentes bibliografías del instituto de bueno de la Secretaría de Medio Ambiente nos aventamos un clavado con la Universidad de Nuevo León para encontrar como estas piezas que nos permiten representar lo que la gente no ve comúnmente cuando evita su ciudad y nos encontramos con un gran esto y con un hombre que se dedica a estudiar las tractaces en las diferentes espacios de los tomates su rojero y él nos ayudó junto con otros especialistas a hacer una selección de palmas una selección de especies que pudieran representar cierto Monterrey pero también a las especies icónicas del antiplano mexicano cuando al clit le presentamos esto dice si me gusta vamos a hacerlo si vamos de tal suerte que la propuesta formal consiste en una plaza de acceso que se caracteriza por el uso de la especie palo verde se consolidan cuatro jardines el jardín de planta de vegetación acuática de cactáceas de hierbas agres y laberinto la paleta vegetal cuando ya se asumieron los criterios es completamente nativa y algunas especies que por región geográfica podían influirse dentro del tema y los materiales también fue como un dilema porque uno de los pero también otra de las premisas del cliente era yo no quiero tener para este caso en específico quiero reducir en lo más posible dentro de mis procesos la huella ecológica entonces ese primer vidran que era así literal arrojado por el cliente pues tenía que atenderse de tal suerte que lo que hicimos puede hacer un rastreo también de bancos de material de la región y bueno eso también fue gracioso porque todos los equipos que se tenían que ir a Monterrey a supervisar o lo que fuera tenían como por obligo tal obligo bueno de forma obligada traer sus cajitas de muestras de piezas ¿no? íbamos íbamos haciendo un registro de cuántos bancos de materiales había y haciendo una selección más curada de qué rocas del sitio podemos usar como pavimentos y después también en conjunto nos llega la solicitud bueno desde un principio se construyó el edificio como NIT Platini el primer acierto en el que en los términos de arquitectura fue de armar el edificio y con ello reducir el consumo de energía ¿no? que es uno de los primeros tópicos en los cuales se enmarca la sustentabilidad es decir el ahorro energético es fundamental y el ahorro energético en Monterrey es importante es importante en términos operativos en términos de costos del propio museo y en los términos de paisaje va mucho de la mano porque el momento en el que se decide enterrar el edificio y poner distribuir la azotea verde con ello también reducimos las temperaturas al interior del inmueble otro de los casos muy interesantes que me queda con mi experiencia es el trabajar de la mano con industrias como bueno con compañías como Transalar que se dedican a hacer toda una serie de modelos de cuál es el comportamiento del edificio con relación a su trazamiento y con relación a la irradiación y la temperatura y la isolación entonces eso también el que ellos hubieran estado arriba del proyecto hizo que también tanto arquitectura como el paisaje tuviera que hacer los movimientos pertinentes y adecuados hasta la estructura de la propuesta de diseño y también hubo un papel importante ya que en el caso de arquitectura del paisaje había que cubrir cinco o seis tópicos que son como los importantes al menos en esta escala que es garantizar la máxima proporción de área abierta después también está en el punto de utilizar o rehabilitar desarrollar o proteger el hábitat y en este caso para Marín y para Lid fue suficiente el hecho de poner todo un jardín temático con especies más emblemáticas también otro de los créditos más importantes o de las metas que Lid te sugieren seguir pues es que si tienes grandes techos estos sean cubiertos y manejados con un sistema para reducir las temperaturas y los últimos son principalmente en función del riego y te permite tener un porcentaje de riego y por eso te da un punto pero si tú utilizas si tú no utilizas agua potable te da un punto y si no utilizas riego pues te dice te doy tres puntos eso fue un chico si había tenido la oportunidad sí fue la oportunidad es divertida finalmente este ejercicio cuando yo terminé el proyecto y me entregamos me hizo revalorar como las fases de diseño que me fueron que fueron aprendidas en la academia y las cuales confronté de alguna manera en mi clases profesional en las cuales yo me di cuenta que para poder tener operar en el marco de la sustentabilidad lo primero que yo tenía que tener claro era cuál es el problema que desde esta mirada dicen que hay y si yo desde mi posición como arquitecta paisajista tengo la capacidad y las habilidades para aportar a ello entonces me di cuenta que era muy poquito en términos honestos desde mi perspectiva entonces empecé a trabajar en cómo afinar mi propia búsqueda de la información para enriquecer mi práctica profesional y entonces empecé a trabajar junto en el tema de si yo puedo hacer una solificación pero justo esa etapa de diagnóstico que yo hago sobre una región o sobre una zona tiene que venir acompañada sin duda alguna de la lista de los problemas ambientales que se inscriban en el marco de la sustentabilidad y sin hacerles trampa de si aquí el problema es que hay agua por querer meter un tema ser como más objetivos y decir bueno si hay esta posibilidad de enmarcarlo en este programa cómo lo haría operativo para llevarlo a diseño y para eso yo trabajé como en un esquema de a partir de mi sonificación empezar a trabajar en cuántas estrategias y objetivos necesito para definir ya mi propuesta de diseño función de los problemas ambientales que estoy ubicando en un espacio y después construir el modelo ya que está el modelo todavía con interrogación y decir bueno rehabilita lo que propuse está respondiendo a estas dos premisas porque se me pasa y llora ok de que sigue por acá y finalmente las consideraciones finales de todo este ejercicio de introspección son las seguidas la disciplina y la academia siempre nos van a proporcionar como las herramientas necesarias para subirlos a tener la sustentabilidad pero también siempre hay que tener la premisa de que nuestro monstruo de ignorancia y más nuevas tendencias es enorme entonces también debe de existir como la conciencia de decir bueno no lo sé no tengo que aprender si me quiero subir a este tren como fue mi caso emprender este viaje implica el desarrollo de un buen diagnóstico y es a partir de los resultados del mundo que podríamos identificar desde esta mirada los diversos problemas ambientales que inciden en nuestro caso de estudio es indispensable considerar que la metodología es un proceso no lineal que además da una revisión en la perspectiva y en miras identificar omisiones que al final del día somos humanos podemos llegar a tener en el manejo de la información y ser sustentable significa tomar una posición teórica o adoptar un enfoque en miras de a partir del cual fundamenta si desarrollas tu práctica profesional al final es una lección si yo decido sobre mala sustentabilidad las primeras oferencias serán pues domina a todo el tema ve en qué incide ve cómo puedes aportar porque hoy día es lo que más requiere el mundo nuestras aportaciones críticas para resolver de manera más eficiente los problemas ambientales que aquejan a todo el mundo y por su amable atención muchas gracias muchas gracias todavía le doy el micrófono a Karen Marrique gracias buenas tardes bueno pues agradezco también la invitación me parece que es muy importante que hagamos conciencia sobre la sustentabilidad y en este caso creo que tiene un extra porque con nuestra carrera está muy enfocada en esto la sustentabilidad y la arquitectura de paisaje pues va muy de lo mano entonces cuando me hicieron el tema dije bueno fantástico porque pues está de moda la verdad es que tenemos que pensarlo así y yo básicamente vine a decirles por qué el arquitecto paisajista es importante para la arquitectura y para la vida de todos bueno yo salí de la carrera hace 15 años y entré a trabajar en despacho en espacios verdes con la arquitectura de cerrado ¿no? obviamente entré con el cargo dibujante traer los cafés borrar aquí pero a lo largo de los años he aprendido a observar y ver de dónde mi capacidad puede funcionar o sea cómo yo puedo hacer para que este conjunto este equipo de trabajo funcione entonces he tenido varias experiencias he tenido la fortuna de trabajar en proyectos fantásticos les voy a mostrar algunos he tenido la oportunidad de estar en el campo del diseño de las cuestiones teóricas en cuestiones de libros y fichas técnicas en cuestiones de 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 antologías de manejo de vegetación de obra y eso es lo que yo también quiero unirles a decirlo que el arquitecto persegista es mucho mucho más que suelo diseñar o suelo dejar ideas en papel tenemos un campo súper amplio súper abierto y en cada uno de estos campos está implícito la sustentabilidad principalmente nuestra herramienta de trabajo son plantas tenemos que entender el ambiente los espacios abiertos y nuestra misión es usar nuestra creatividad nuestra experiencia nuestra sensibilidad para poder llevar a cabo cada uno de estos proyectos en conjunto con muchas disciplinas y con mucha gente tenemos que aprender a coordinarnos tanto con arquitectos ambientalistas autoridades la comunidad las personas con las que vamos a diseñar y todo en conjunto vamos a poder formar un proyecto próspero exitoso les repito la arquitectura del paisaje tiene muchos campos de trabajo no solamente se está trabajando en el autocar hay que hacer presentaciones hay que hablar con gente hay que hacer investigaciones hay que trabajar en obra en mi experiencia laboral hay pocos arquitectos que se dedican a la supervisión de obra es un campo de verdad que cada vez es más próspero hay mucha obra hay mucho campo de trabajo entonces bueno pues les voy a presentar unos anchos de los proyectos que tenemos que manejan la sustentabilidad este es la torre Vancomer la torre de la Vancomer este proyecto es de Leon Rogers Leon Rogers y a nosotros nos invitan a ser los consultores de arquitectura de paisaje por eso les decía que es muy importante trabajar en equipo yo creo que el arquitecto paisajista tiene mucho campo de trabajo con urbanistas con arquitectos con diseñadores con desarrolladoras entonces podemos encontrar lo que nosotros nos venga bien vamos a hacer de verdad porque está de moda el paisaje bien recibidos en este proyecto nos llamaron porque se pretendía tener la certificación que como ya nos dijo Paviola es una certificación que se da a la arquitectura sustentable la arquitectura sustentable básicamente es la que consume menos energía y la que da menos el entorno tiene que ver mucho más allá que poner plantas tiene que ver con ahorro de energía con ahorro de electricidad a saber aprovechar la energía solar minimizar costos gastos esta torre tiene 50 metros de área y el 100% de su superficie está construida entonces para poder tener los requerimientos tanto de permisos de construcción y BID les piden cierto porcentaje de área verde y como vamos a lograr esa área verde en una superficie de toda la superficie construida y además el proyecto era tan oficioso de tantas oficinas de tantas cosas que decimos bueno ¿cómo vamos a intervenir para que si haya los espacios verdes y además de que sean de buena calidad y que cumplan su función no solo ambiental sino social porque aquí hablábamos de que el espacio abierto iba a ser un punto de desahogo para la congestión de las oficinas que vivían entonces en base a eso y en conjunto con Borreta y Rogers se hizo el programa y determinamos que por lo menos cada nueve niveles de torre 1050 iba a tener unas ventanas unos patios para que la gente pudiera salir a respirar para poder tomar el aire para tomar algún refrigerio las áreas que comparten como el comedor los estacionamientos también se pensaron estéticamente y funcionalmente con plantas para tener este desahogo y contacto con las otras el reto es que estamos hablando de jardines en losas y aquí interviene también mucho la ingeniería y mucho nuestra creatividad porque decíamos bueno pues queremos armular el nivel 42 ¿cómo le vamos a hacer? ¿cómo vamos a subir los ángeles? ¿cuándo va a pesar la losa? entonces es un equipo de trabajo que se hizo tanto en diseño como con diferentes consultores le trabajo muchísimo en la paleta vegetal porque como dice Fabiola para poder tener la certificación que para ellos era muy importante se tenía que considerar varias cosas densidad de plantas consumo de agua diámetros de follajes etcétera entonces era una serie de cosas que tenemos que reunir y decíamos bueno son demasiados requerimientos se hizo mucha investigación y se llegaron a estas conclusiones los patios que nos alcanzan a ver ahí tienen triple altura esto fue considerado por diferentes especialistas sobre todo en la ventilación ¿no? si lo dejábamos más corto la ventilación iba a empezar a hacer ruido por ejemplo en los cristales si lo dejábamos más alto ya se nos iba el espacio y el aire empezaba a cerrar en fin fue algún reto y creo que fue muy bien logrado este es un esquema de la torre como les decía Fabiola se tiene que tomar en cuenta muchísimas cosas también se tomó en cuenta ahorro de energía la fachada que fuera protectora de los vientos una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta nosotros como diseñadores de jardines es que trabajamos con elementos vivos porque nos pedían por ejemplo en la parte de arriba hay un helipuerto y abajo hay una explanada esa explanada la querían vegetar para que entrara dentro de un área proporcionalmente verde es nivel 50 qué vegetación sobrevive y más aparte qué vegetación más sobrevive de las astas del helicóptero o sea suena fácil pero uno lo hizo y tenemos que empezar a poner todas esas cosas en real tuvimos que hacer literalmente experimentos porque ahí algunos días es el nivel y uno es fuertísimo tuvimos que hacer investigaciones de ecosistemas de plantas que de ahí pudiéramos sacar recomendaciones y más aparte bueno pues no podía tener un sustrato muy ligero porque el viento se lo iba a llevar y la buena noticia es que lo contamos entonces aquí les voy a compartir cuántas cosas de las soluciones que vimos este es el nivel de acceso aquí el reto era en que el jardín está básicamente de chavo que vegetación sobrevive a la casi sombra ¿no? y los árboles que teníamos que proponer no era fácil que entrara en ese espacio porque Laura ya estaba en proceso de construcción en esa zona entonces aquí es donde viene la otra parte del arquitecto les digo trabajamos con elementos vivos ¿cómo le vamos a hacer para que los árboles y las plantas quepan subsistan? no se nos muera no les falte agua no les falte luz y por eso es que un arquitecto no tiene esa sensibilidad con la planta ¿no? o sea llegaron y nos preguntaban bueno ¿y por qué se murió la planta si ya no la venimos del lugar ¿por qué no la han pegado? cosas simples eso es lo que hace la diferencia en cualquier obra ¿no? tener el conocimiento y la sensibilidad estos son los panchos que les hablaba la verdad tienen una vista preciosa sobre todo en los niveles más altos pero al final casi un nivel quedó techado quedó cubierto con cristal porque si el aire conforme vamos subiendo empieza a impactar entonces ¿qué hicimos? son una serie de cinco patios y lo resolvimos con diferente vegetación dándoles diferente temática conforme vamos subiendo de niveles la vegetación la terminamos poniendo casi con cartacias que son las plantas que terminamos que son menos afectadas por el viento y las cubrimos con unos cristales este es un ejemplo de una terraza y además le dimos una temática diferente en cuestiones de vegetación pues para que sea estético y sepas en qué nivel estás porque ya llegábamos subíamos y bajábamos la torre y decíamos bueno ¿y qué nivel es este? estamos en la terraza de los pastizales estamos en la terraza de los helechos estamos y le vamos dando identidad y cada espacio finalmente terminó como adoptando el ecosistema de la terraza que le habíamos puesto entonces creamos como una identidad a los pisos donde pertenecía esa terraza este es ya el edificio casi por terminar es donde les digo que se ejecutó con denomoro y con bisnagas porque también tenemos el conflicto del consumo de agua aparte de que no podemos poner vegetación alta porque el viento se la lleva que luego hubo cubierta esta vegetación por cristales y no podemos tener mucha carga en la losa por el agua que implica el riego entonces teníamos que tener un sustrato bastante corto no podía ser vegetación alta unos drenes bastante considerables para que el agua drenara y hicimos un diseño con franjas con franjas de denomoro y con sotoles y quedó bastante bien las aspas probamos cuando llegó un helicóptero funciona ahí están y bueno parece fácil pero cada una de estas soluciones lleva un retornimiento de estudio y finalmente logramos nos lleva la certificación BID logramos hacer junto con los especialistas un sistema de ahorro de agua un sistema de tratamiento de aguas fluyó todo el sistema de riego es con planta de tratamiento es un reto llegar el agua que se trata casi en el sótaro hasta el nivel 50 es un costo impresionante para poder regar estos sotoles pero la tecnología la buena emprendición el trabajo en equipo pues el servicio posible este es otro conjunto que les quiero presentar es el conjunto villana que se está construyendo en Polanco junto a Antara les traje este ejemplo porque aquí es un conjunto enorme de usos mixtos va a tener torres de vivienda torres de oficinas centro comercial cines agencias de coches es una miniciudad en este proyecto que hicimos junto con Legorreta más Legorreta nos invitan a participar desde un principio en la primera misión se tenía el concepto bueno queremos hacer un espacio sustentable que abarque a varios sectores de la población y que sea un lugar confortable que sea un lugar que le proporcione un respiro a todos los que van a vivir aquí a todos los que van a trabajar aquí igualmente representó un reto porque casi el 100% de la superficie del terreno se edificó así que lo que hicimos fue planear todo un parque todo un centro de convivencia sobre una losa donde es el espacio rector entre cada uno de los elementos pero dándole una identidad un uso y una función una función a cada uno de ellos tuvimos que hacer un esquema de desarrollo habitacional cómo se van a interactuar las personas entre sí qué personas van a interactuar con qué personas cómo se va a vincular cada espacio estos espacios funcionan como articulación entre cada uno de ellos son los accesos con esto les quiero decir que la arquitectura de paisaje en este proyecto fue como la espina dorsal que dirigió el proyecto y la participación con los arquitectos fue explícita porque fue desde el principio un gran reto que hemos tenido es convencer a los arquitectos o a los desarrolladores que desde el principio lo consideren y más en este tiempo donde está es primordial los espacios abiertos ya no tenemos espacios abiertos en la ciudad se están moviendo súper cotizados e incluso se están moviendo los eslogans de todos los desarrollos rurales terrazas entonces todos esos espacios los diseñamos nosotros y además tienen que ser espacios funcionales y que sean reales porque nosotros tenemos los conocimientos de cómo se comporta la planta cómo se estructura un espacio abierto condiciones ambientales luz asoleamiento viento sitio clima todos los elementos para que funcionen nos hemos topado con que nos llaman a veces para corregir algunos proyectos que los desarrollaron arquitectos sin tener en la especialidad paisaje y como no toman en cuenta estos elementos tendrán siendo un fracaso a la verdad aunque se ven bien en un principio no funcionan entonces nosotros tenemos las herramientas para que todos estos proyectos se vuelven reales y perduren y esto para mí es la sustentabilidad también entender cada uno de los espacios cómo lo vamos a resolver qué le vamos a brindar a cada una de las personas que van a vivir este espacio este es el el plano de Indiana el plano de conjunto cada uno de los rectángulos que ven son las torres dos de las torres son viviendas está creo que me parece que son tres niveles es muchísima gente la que va a vivir aquí muchísima gente la que va a trabajar aquí y se les hizo un parque para que pudieran tener recorridos se les dotó de una cancha de fútbol para que la gente que vive ahí tenga alguna actividad deportiva porque también dentro de los requerimientos de sustentabilidad nos piden que no solo se vea bonito sino que brinde beneficios que está aportando el espacio abierto entonces si decimos no pues es que hay pista de jogging hay para andar en bicicleta hay para jugar fútbol que van sumando juntos también separamos la zona de comercio para que hubiera esta privacidad y la vegetación fue lo que nos sirvió de límites entre cada uno de los espacios ¿qué estamos haciendo? que cada uno de los accesos a cada uno de los edificios está envuelto por verde entonces a la hora que tú vas a entrar al edificio cuando voltees a ver lo que vas a ver son plantas no vas a ver el tráfico no vas a ver el vecino y como son torres bastante altas nos preocupaba que va a ver el vecino que vive en el último piso también se hizo un diseño pensando en la visual de abajo hacia arriba de arriba hacia abajo para que tuviera un punto estético y manejamos manchones de color o eso grandes manchones de color esta hora actualmente está en proceso la parte de vivienda ya está terminada la parte que está en diagonal es un centro comercial va a tener un soriano está también en proceso esta es la maqueta aquí se puede ver lo que les estoy diciendo para poderlo resolver y lograr esa intimidad entre cada espacio lo resolvimos con jardineras a diferentes niveles para poder elevar la vegetación y todas estas jardineras tienen un sistema de dren y de riego que trabajan en conjunto las cisternas que se requieren las bombas todas las instalaciones es iluminación créeme es muy complejo porque tenemos que trabajar en conjunto con todos los diseñadores todos tenemos que trabajar con el de iluminación con el de riego con el albañil tenemos que tener mucho cuidado en lo que uno propone para que se dé el mantenimiento adecuado si nosotros deseamos proyectos muy ambiciosos va a terminar en unos años sin regar sin modar si no le damos la accesibilidad adecuada y les digo que la fortuna de este proyecto es que desde el principio todas estas cosas fueron más en cuenta entonces desde el principio están tomadas en cuenta el presupuesto lamentablemente la arquitectura de paisaje a veces es lo último que se deja cuando se está haciendo un restaurante y eso es que dijimos bueno si van a vender un espacio donde la recetación forme parte importante tenemos que tener un presupuesto considerable lo tomaron en cuenta y se puede hacer maravillas y el proyecto va bastante bastante bien aquí es un render que hicimos de como cada una de las azoteas está vegetada y le da función a cada espacio pensamos como les decía en vivienda en oficinas y en centro comercial esta es una fotografía de la obra en avance ahorita actualmente ya está el parque que está en la torre de vivienda ya está terminado ya está también por entregarse hemos participado también en la supervisión de la obra en este caso nosotros no hicimos la obra y aquí es donde les digo que los arquitectos paisajistas que se dediquen a la supervisión y a la ejecución son muy importantes la desarrolladora por muchas circunstancias decidió que nosotros no íbamos a hacer la empresa la ejecución de la obra y los contratistas resultaron ser bastante complicados nos cambiaron las especificaciones nos respetaron muchas cosas técnicas que les habíamos dicho y ahora estamos tratando como de corregirlo a pesar de eso la obra va bastante bien pero aquí es donde la desarrolladora se dio cuenta que a veces lo grato suele ser más caro por eso especificamos todo como debe ser desde el principio fíjense muy bien qué tipo de planta densidades tamaños y buscarla en el mercado porque también se nos olvida que podemos pensar en qué vamos a utilizar y mandar o sea vamos a necesitar tantas plantas para dentro de un mes comprar con viveros para que se les produzcan es un un campo de trabajo también que siempre que hace mucha falta explorar por parte de nosotros así es como se resolvieron las carreras para poder entrar a alturas y que se pudieran desarrollar los árboles y lo que les decía para poder mover cada espacio en vegetación el diseño estructural en este caso fue muy intenso por las cargas que generan tanto el árbol o la vegetación como la carga del agua el riego genera demasiado tiene que llevar mucha atención cuando nosotros desarrollamos nuestro proyecto no solamente para que se ríguen las plantas sino las consecuencias hay nuevas tecnologías que se pueden usar nuevos sistemas hidrantes hay nuevos sistemas intramuralizantes hay nuevos sistemas de frenes y es lo que decía también tenemos que estar en constante capacitación estar en tendencia para poder utilizar toda esta tecnología que nos brinda la posibilidad de hacernos la vida más fácil este es otro desarrollo que les voy a presentar este es Cumbres de Santa Fe es un fraccionamiento muy ambicioso toda la parte de arriba son lotes destinados a casas habitación y del parque para acá son edificios de vivienda y de oficinas la parte central hay un parque el parque destinado de lo que es el fraccionamiento este fraccionamiento lo hicimos con los arquitectos y también se determinó que iba a ser el espacio más el que iba a ordenar todos los demás espacios ya no es porque lo iban a compartir se estructuró de esta manera el parque da servicio tanto a las casas como a los edificios y aquí lo que yo quería comentarles con este ejemplo es el concepto de sustentabilidad tenemos que entender para quién estamos diseñando este fraccionamiento es de nivel alto de buen aporte de dinero de muy buena organización se pensó en que iba a tener áreas verdes considerables entonces la primera que hicimos bueno si se va a hacer estas áreas verdes de este tamaño lo que se va a ver se hizo un acuerdo para que todo el agua sucia se iba a tratar en esta parte de aquí donde está el círculo hay una planta de tratamiento que la hicimos estética por medio de algo y toda esa agua tratada o sea toda el agua sucia de las casas de la gata y esa agua de la actividad llegó a todas las áreas verdes por eso es que pudimos tener este parque que está regaló con esa agua pensar en la sustentabilidad es pensar en el futuro ¿cómo le vamos a hacer para que subsista para que sea real? se hizo todo un sistema de riego y además todos los movimientos de tierra que hicieron para la construcción de la caseta de ventas de la venta de acceso se fueron almacenando aquí podemos conformar el terreno para lograr esta movilidad dentro del parque pensamos el diseño en reutilizar lo que les iba a sobrar en las excavaciones las fuentes también funcionan con agua tratada si se fijan las luminarias que se produjeron son solares los pavimentos también responden a materiales ecológicos algunos son de reuso y muy importantes son de colores mexicanos que también las baunas de sustentabilidad nos marcan que tenemos que consumir local para evitar gasto excesivo de transportación etc aquí también lo que hicimos es un talón verde para separar la zona habitacional de lo que es el parque y normalmente nos quedó envuelto el parque en un talón verde en vez de estar viendo las casas esta es la planta de tratamiento que les decía ahorita está la caseta de ventas abajo están las máquinas las cisternas y toda la agua tratada que queda de muy buen nivel o sea es limpia se usa en este laguito ¿es este? ¿sí? ¿qué es este? este es el agua tratada que usamos para regar el parque y es el acceso al fraccionamiento y está junto a la caseta de ventas y la usan como el plus para hacerse promoción no saben que es algo sucio y por último les traigo este desarrollo urbano que es todo lo contrario del anterior que vimos es un desarrollo urbano se llama Parque San Antonio que está por Nisjuar son unas torres impresionantes de vivienda donde es nivel medio y aquí nos pedían lo contrario mucha vegetación y nosotros dijimos ¿cómo va a ser mucha vegetación? ¿cómo la van a regar? ¿qué la van a tener? ¿cuánto es un puente de mantenimiento? ¿cuántas condiciones? entonces las torres están muy pegadas unas con otras que son cada uno de estos cruces es una torre y son bastante altas entonces nos preocupaba también el asoleamiento ¿no? es un puente que va a ser super soleado que vegetación va a sobrevivir ahí y lo resolvimos de esta manera los pudimos convencer de que no íbamos a hacer un diseño con vegetación sino con pavimentos porque nos preocupaba también las visuales que tenían los departamentos de arriba hacia abajo y les dijimos que se tenían que concentrar más que en que sea verde en que sea funcional se les dio foros al aire libre se les dio canto de usos múltiples se les dio espacios de estar con bancas para jugar ping pong lo resolvimos de otra manera ¿no? esto también creo que es sustentabilidad de entender qué es lo que necesita esta comunidad y utilizar otros medios de diseño que no sea forzosamente verde de esta manera consideramos que no sea real posible funciona y no genera mayor mantenimiento necesitan además las personas que lo barren y que hagan los árboles y funcionamiento funciona perfecto se me hizo una fuente en el acceso que es como el ícono entonces la gente desde ya ve árboles pues va a ver esta fuente y funciona perfecto mi conclusión es esta los arquitectos paisajistas tenemos de verdad mucho que hacer mucho que aportar tenemos que empezar a involucrarnos en muchas cosas no solamente en la arquitectura sino en el urbanismo pensar en qué podemos aportar para cada ambiente somos diseñadores del mundo entonces les invito a que conmigo Rafa explore la arquitectura de paisaje es un gusto trabajar con los ambientes libres frescos con la vegetación con la gente y pues bien bien muchas gracias muchísimas gracias por sus presentaciones como vieron los tres tienen ámbitos distintos de abordar la arquitectura de paisaje desde sus campos profesionales desde el campo de investigación desde la obra de la construcción la planeación y pues en realidad todos hablan de lo mismo en diferentes en diferentes campos de eso básicamente y con esto a mí me me gustó la forma en la que se empezó la presentación porque el doctor nos habla de estos conceptos generales cómo funcionan los sistemas y cómo en realidad la arquitectura de paisaje entendida como como una disciplina que trabajan los espacios abiertos a diferentes escalas vemos que un proyecto puede como el ejemplo del tornillo que un tornillo puede afectar un sistema así también las decisiones que se toman en los espacios abiertos pueden afectar los sistemas y yo lo he visto en muchísimos casos y para dar inicio a la mesa de discusión primero quisiéramos abrirles la posibilidad de que quieran hacer algún comentario o una pregunta o no están de acuerdo o no están de acuerdo Sí, este buenas tardes es una pregunta especial para la arquitecta Karen me llamó mucho la atención este último proyecto de presencial Parque San Antonio en relación a a otra exposición que que se hizo aquí en este evento que se llama Mextrópolis que estuvo ahí en el centro histórico y se presentaron una serie de proyectos de toda Latinoamérica y en una mesa que se organizó ahí en la plaza de la Santa Veracruz estuvo presente una urbanista diseñadora diseñadora urbana que no recuerdo su nombre que está aquí en posgrado y presentaron el proyecto de un parque lineal sobre la liga que acaban de inaugurar hace poco entonces mi pregunta concreta fue hacia ella de decirle que si para todo este tipo de proyectos como este de San Antonio se había hecho algún estudio de impacto urbano ambiental porque desgraciadamente la mayoría de los proyectos incluso los que yo he trabajado sobre todo el metro el metro y las áreas exteriores ciclovías y demás generalmente no se presenta un estudio de este tipo entonces quería preguntarle a usted si en estos proyectos se han considerado ese tipo de estudios bueno de impacto ambiental hacia el exterior pienso que debería ser que debería ser en este caso nos invitaron ya cuando el proyecto estaba desarrollando pero yo comparto con usted que debe de hacerse un estudio de impacto ambiental me imagino que la pregunta va enfocada en la cantidad de gente que va a habitar en este núcleo pequeño y el impacto que genera alrededor un buen un buen diseño debería contemplar y resolverlo sobre todo en cuestiones de capacidad de estacionamientos o de consumo de agua o darle la infraestructura adecuada de tiendas o servicios escuelas que esto requiere otra otra de las cosas que creo que debe tomarse en cuenta es el impacto ambiental que genera la obra porque son movimientos impresionantes los que generan estas construcciones cuando a nosotros nos toca como en el caso de Miguel acerca de participar en un proyecto desde el principio si tratamos de tomar en cuenta todo esto por eso es que los proyectos que les presento van muy enfocados a los ambientes en las reacciones que generan a las personas estamos resolviendo la habitabilidad genera esta concentración de gente tratar de lo más posible resolver esta situación es una pregunta para específicamente para bueno yo tengo una duda de ustedes como como paisajistas calculan que por ejemplo eso que nos enseñabas la torre van a comer como todos los drenes y todo todo lo del sistema de aguas y mi otra pregunta es o sea como se construye específicamente en pelosas y eso o sea la habitación sí está enterrada ¿no? como tal en la lucha entonces ¿cómo se lleva a cabo ese sistema? es muy importante lo que estás diciendo porque es lo que les decía de poder llegar a ser real todo esto o sea gracias que bueno pues queremos toda esta azotea vegetal ajá y cuánto pesa y cómo lo vamos a resolver y por dónde vamos a sacar el agua nosotros trabajamos en este caso en cuestión de la estructura con los ingenieros calculistas tenemos nosotros tener las condiciones que requiere la losa incluso en el diseño contemplamos digamos dónde se va a poner un árbol detalle considerable para que ahí concentre en la carga de la losa ¿no? y la cuestión del agua igualmente importante nosotros decimos las pendientes que debe tener el número de desagües que recomendamos y nos apoyemos en especialistas el trabajo en equipo yo siempre he pensado que es mejor o sea apoyarte con el especialista pero tú tienes que decirle necesito que cargue tanto la losa y necesito desaguar tanto de agua y tantos días entonces ya con esa información que tú le das ellos lo pueden resolver y no ser un proyecto exitoso y para poder hacer real que la vegetación esté entregada como tú dices pues nos basamos en el sistema de jardineras ¿no? o sea tenemos que hacer jardineras incluso la losa del llame que nos presentaba ¿no? que se escalonó en jardineras eso también responde al tipo de vegetación ¿qué vegetación requiere más profundidad? bueno pues a los árboles le decimos a los más grandes un metro y medio de profundidad y se hizo toda una jardinera que contiene todos esos árboles en la que sigue fueron árboles más pequeños y eso de 90 y nos fuimos escalonando y dependiendo de la altura de los sustratos fue la vegetación propuesta además de ponerle un sustrato adecuado porque no nada más le pusimos tierra tenía que ser algo preparado para que el agua no se estanque entonces le agregamos materiales petrios como como pepujar como gravas y abajo como les comentaba existen determinantes de alta tecnología ¿no? que ahora se llaman geomembranas o apodrenes o hay diferentes situaciones ¿no? aquí dependiendo por supuesto del presupuesto que tenga la obra del espacio que tengas en la glosa lo puedes tú ir resolviendo conforme tu adicto te lo o sea entonces o sea porque nos hace el cajón para la la vegetación y no no hay como ese tema de que hay afiltraciones entre instalaciones y claro sí o sea dentro de nuestras especificaciones está el tema de la impermeabilización hay ahora impermeabilizantes especiales para esto que son impermeabilizantes plásticos como si fueran de alberca y además hay impermeabilizantes que ya manejan sistemas antirraíz que no permitan que la raíz de los árboles la perfore por eso te comentaba buscar los productos que nos faciliten que hay en el mercado hay muchísimos tipos de impermeabilizantes pero estos plásticos antirraíz son los que funcionan mejor para evitar todo esto cuidar muy bien tus bajadas de agua para que no se distanque considerar chacrones adecuados para que no se distanque la raíz yo tengo una pregunta y me gustaría que cada uno desde su trinchera nos dijera en cuestión de sustentabilidad cual considera que es el mayor reto que tiene que afrontar la arquitectura de paisaje actualmente y desde su experiencia profesional también cual sería como el proyecto o el área en la que están involucrados en la que están ya incidiendo para aportarse a la sustentabilidad pues yo trabajo en soy investigador soy docente soy profesor bien investigador en el colegio de posgrado entonces mi práctica 95% de mi tiempo lo hago cuando paso investigando en la clase etcétera y estoy adecido ahorita a una maestría que se llama paisaje y turismo rural es una maestría reciente creación y es en el padrón de economía por cierto con todos los problemas actualmente existen economía pero bueno estamos ahí y yo trabajo en esa institución que está muy enfocada al campo agrícola a los productores por eso es que surge esta bueno es una discusión de grupo no hay bueno estudios de mercado y demás para determinar que se requería esa maestría y este pues eso en el ámbito que yo que yo trabajo intenta cazar digamos el tema de la productividad del campo que tiene problemas de la productividad por el excesivo uso por ejemplo de fertilizantes o la salinización de las tierras agrícolas en fin la deforestación etc hay muchas cosas que suceden con el campo en una búsqueda de producir más y mejor pero a veces la cura del productividad va a bajar pero bueno entonces hay problemas complejos en el campo la gente es pobre la gente migra a Estados Unidos o bueno migrar vamos a ver qué va a pasar bueno ese es otro problema si ya no van a migrar qué va a pasar es un broncón fuerte que hay que atender y que hay que verlo desde muchos puntos de vista desde lo ambiental lo económico lo productivo nosotros tratamos de dar opciones y de ahí surge el tema del paisaje y turismo rural que personalmente tengo ciertas dudas porque de repente se ha tratado de poner el turismo o el ecoturismo o una panacea como una como una opción de dar el valor agregado al campo es decir decirle al productor bueno sigue perdiendo café por ejemplo pero este para que no lo dejes porque este pues bueno para que sigas en eso pero que tengas para comer ¿no? ¿cómo podemos nosotros encontrar maneras para que lo uses de maneras adicionales? y ahí es donde surge esto ¿no? bueno ¿por qué no hacemos turismo rural? que es una sobre todo los argentinos están muy muy metidos en este problema ¿no? entonces pero tenemos problemas porque al final desde la evaluación de cuál paisaje es adecuado involucra pues temas culturales teniendo en cuenta que si yo cuando era chico iba a un bosque y resulta un bosque de coníferas y ahí me tuvo una sequencia fea ¿no? entonces a mí puede evaluar cuando es un bosque de coníferas a lo mejor yo digo que no trae recuerdos o al contrario resulta que en un bosque aunque mi padre y yo lo plantamos y abajo ya cuando dice la canción igual pasó algo así en el bosque ¿no? a lo mejor me encanta y lo evalúo de manera positiva entonces hay muchos aspectos como subjetivos alrededor de toda esta situación de evaluación y decir quién le gusta y a quién no le gusta y demás pero digamos suponiendo que ya determinamos donde hay un paisaje que tiene potencial para ser utilizado con ecoturismo ¿no? o turismo rural entonces llevamos a las masas ahí ¿no? y bueno hay que decirlo no hay los estudios de capacidad de carga en hechos el estudio de capacidad de carga involucra o define cuál es el número máximo de personas que no están en un momento dado en un área y entonces resulta que lo que estaba bonito pues ahora ya no está es un poco el riesgo que tenemos que cuidar y ahí es donde estamos nosotros tratando de regular las cosas ¿no? tratando de generar unas opciones que insisto para los productores que además fíjense les voy a decir una cuestión que la otra me puso un poco triste yo cuando estuve aquí este en la escuela pues nos dieron proyectos de campos de goles y yo la verdad es que me sentí como triste porque bueno y los pobres ¿qué? ¿no? y ellos ¿qué? o sea que no tengan dinero para contratar un país a que están no van a tener acceso a ellos eso fue lo que pensé en ese momento me puso triste ¿no? después de años de trabajar en varios espacios en el departamento del sector federal en la parte cumulada en el sector en el sector etcétera nunca pude entrar a los espacios verdes por cierto ¿no? este llegar al colegio y posgraduados y entonces esta es la oportunidad de trabajar para los pobres ¿no? y que hace recientemente hace tres semanas me di cuenta de algo muy curioso y muy triste hay un artículo publicado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez acerca de paisaje y turismo paisaje y turismo es un área natural donde ellos hacen un estudio de visitación de cinti etcétera el sesenta y tantos por ciento o setenta incluso ya sumando en un análisis que yo hice resulta que todo el mundo al menos tiene licenciatura ¿no? de los que visitan el centro o sea desde licenciatura hasta el posgrado ¿no? entonces de repente entonces pensaron ¿quién va a ir a un lugar? ¿quién va a pagar por ir a un lugar rural con turismo rachio? son los amigos que iban a ir en el tranco de bol ¿no? o sea todos los que iban a escapar y que dije yo recibo a trabajar para los pobres resulta que estamos trabajando para los budistas ¿no? porque son los que tienen los recursos para poder ir a eso ¿no? claro los productores van a dar para los ingresos o esa es la idea ¿no? pero también involucra una actitud congruente de nosotros porque hace unos días vimos a un no sé si los conozcan a Juan Raya en la reserva de la de Guacán Riquicatlán si no la conocen en Vaya es un proyecto de turismo comunitario extraordinariamente bien realizado pero fuimos con estudiantes de la maestría normalmente del colegio por eso cuando era una maestría en el colegio tenían un presupuesto de viáticos los estudiantes pero para este viaje en particular no hubo ciertos viáticos para algunos pero hagan de cuenta que el hotel salía para 4 el cuarto 250 pesos la comida salía en 40 pesos o sea no era demasiado ¿no? y dos o tres estudiantes se quejaron de que como no daban factura no podían comprobar los gastos entonces se enojaron mucho y dijeron no pero ¿cómo? entonces uno que es yucateco un estudiante brillantísimo yucateco licenciado en diseño del hábitat dijo oye pero te trata de ser consistentes o sea si nosotros estamos dedicándonos al turismo rural se supone que vamos a ir y consumir las cosas de las personas de ahí para que su comida su hospedaje todo eso ¿no? o sea tenemos que ir con mujeres compañeros estamos hablando de 200 pesos que para ti a lo mejor no son muchos lo que sea pero vamos a poder mejorar la situación de aquí y todo ello involucra el aspecto de sostenibilidad ciertamente o sea tenemos que entrar pensando en el presente en el futuro y en todos los puntos que hemos platicado aquí entonces son los retos ¿no? ser congruentes y digamos son los más importantes diría yo sí coincido con Rafael con el doctor Rafael al 100% creo que para poder ser sostenible lo primero que tendríamos que observar cada uno que elija sobre el enfoque será el ser congruente primero y eso es como la invitación de desde la política internacional ser congruente en nuestros hábitos de conducción eso es como el primer ejercicio porque de hecho ese es el originario del problema de los problemas ambientales el tener ciertos hábitos de conducción y no sé desde mi trinchera que es la mitad la academia la mitad la práctica del paisaje creo que el reto más complejo es poder ser congruente en todos los procesos o las elecciones o toma de decisiones que elegimos aplicar y llevar a una estrategia y operacionalizar en el diseño y después ser congruente hasta el final donde se entrega una obra y aún terminada y certificada ser congruentes en el tiempo para saber si realmente cumplieron el objetivo con el cual fueron propuestas en su principio es decir yo puedo tener una certificación de un edificio y decir si está certificado pero cuántos años tienen que pasar realmente para que cumple la meta y el objetivo operativo real no es nada más el proceso donde yo llego lo propongo lo construyo cumplo la cinta y ya lo entrega al cliente y ahora cliente tienes que hacerte responsable de que todos los procesos en los cuales nos invitaste a participar para entregar con el dibujo la llave de un edificio con sus áreas en un lapso mínimo de 10 años diría yo mostrar en un seguimiento constante que realmente funcionó porque si no seguimos haciendo lo mismo si no damos esos periodos de seguimiento donde verificamos que sigo operando con la misma lógica creo que es no hacer lo mismo que no hacer nada esa es mi bueno pues para mi el reto de la sustentabilidad es hacer que los proyectos de arquitectura de pasajes sean perdurables que sean de largo plazo porque pues lamentablemente a veces se pierde por no considerar en la planeación el mantenimiento que generan y los costos que esto genera también en ocasiones nos han pedido la construcción de muros verdes de estos que están de moda que necesitan un sistema de recirculación de aguas para una casa habitación ¿por qué? ¿no? es que se ve muy bien pues sí pero te va a generar un gasto que a la larga te va a hacer imposible y no vas a terminar duriendo hay otras alternativas las vamos a hacer muy mal con las verdaderas mujeres eso es yo creo la sustentabilidad sabe para quién estamos diseñando y damos la solución a cada uno de nuestros problemas pero también creo que la sustentabilidad es un punto a nuestro favor porque somos unos especialistas capaces de resolver el tema y por eso es que pues tenemos una gran responsabilidad pero también una gran satisfacción en contribuir de alguna manera a los procesos que mejoran el medio ambiente y la calidad de las personas muchísimas gracias también sumando los comentarios México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo eso es algo me escuchó la biodiversidad y además queremos bueno en los últimos años la mayor cantidad de población se está migrando hacia las ciudades pero si vemos nuestro territorio gran parte del territorio nacional ha sido pues de uso rural y áreas naturales entonces hablando de la congruencia desde la que nos hablaba Rafael de bueno la cantidad de población que tenemos cuántas viven en pobreza cuántas están en las zonas urbanas cuáles son las condiciones de vida cuál es la congruencia de los procesos y las políticas públicas también sobre las cuales el país está pues dirigiendo todo el barco son cosas que hay que hay que contemplar y en las que actualmente por ejemplo el Plan Nacional de Desarrollo habla ya de paisaje ya habla de sustentabilidad y ahí están ciertas ventanas para la inserción de proyectos que sean congruentes efectivamente con nuestra misma naturaleza como país como vocación y para concluir les quisiera preguntar rápidamente porque es maravilloso ser arquitecto paisajista para mí siempre la pasión han sido las plantas entonces el material con el que trabajamos que es la vegetación me apasiona y siempre soy una persona creativa entonces aquí encontré ahora sí que mi mero molejo la creatividad y la vegetación para mí es muy divertida aparte de la pasión tiene que ser algo que te divierta porque si tú le enseñas a tu mente que estás haciendo un juego o estás en un juego por muchos contratiempos que existan tú no tienes la realidad de que estás en un juego que eres divertente y además te da la oportunidad de interactuar con diferentes campos con diferentes pensamientos con diferentes puntos de vista que sin duda también contribuyen a que tú aprendas cosas nuevas y creo que al menos para mí eso es lo más valioso lo más importante de ser la gente para hacer bueno pues para mí me resulta la además me ha ido presumiendo pero me ha ido a mí me parece que la agricultura de paisaje es la disciplina más completa y por qué cubre lo mismo tecnología cubre cuestiones sociales cubre cuestiones históricas cubre cuestiones originarias miles de cosas geográficas etcétera o sea ya no conozco otra carrera que cubra todo eso y a mí Rafael Muñoz me ha dado para de maestría es en agronomía o sea yo soy maestro de maestradón en la biología yo estudié sueños pues bueno obviamente cuando trabajé me involucraba en ese tema además que me gustaba cuando era chico desde más de muchos años me gustaba un poco ese tema y bueno me tocó llegarle a eso me gusta el tema topográfico me ha tocado operar equipo topográfico me gusta la cuestión tecnológica me ha tocado meterme a cuestiones de riego en fin o sea para mí bueno soy académico y en parte soy académico porque porque yo también creo que somos pocos y es que necesitamos ser muchos o más y para mí la docencia y la investigación es mi manera de construir el paisaje puedo tener más alcance en mi acción cuando cuando puedo pues de alguna manera ayudar a otros a que vean esto de una manera diferente me gusta mucho por ejemplo la facultad de arquitectura de la universidad de la cruzada en Córdoba donde soy profesor en una materia adaptativa de arquitectura de paisaje yo llegué me invitaron yo diseñé la materia en el 2005 2006 y ciertamente como yo platicamos con Amaya me pasó allá en el 2006 que empecé la clase en la facultad no se hablaba nada del tema nada y el día y el día de hoy ya me puedo ir un poco tranquilo porque de hecho quiero ya dejar la facultad porque me siento ya dedicarme a otras cosas con la colegia pues grabados más bien de lleno lleno ahora se habla ya hasta los profesores de otras materias ya entendieron que eso es importante y mi tirada no es que sean paisajistas mi tirada es que entiendan el paisaje que entiendan que es un valor agregado a su proyecto que no sea como cuando yo estuve aquí en la facultad que me había tocado que vengo a la copelería y compraba uno de esos sellos de vegetación y el cojincito que con tinta verde y entonces los pedidos decían ponle verdura así lo hacíamos y eso así tratábamos los espacios residuales de lo que nos quedamos entonces yo creo que trato de comunicarle a los arquitectos informaciones que pues tienen que considerar digo vean cualquier revista de diseño o sea siempre está asociada la obra con paisajes hasta por una maceta se gusta pero siempre hay una vista hay un árbol y esto de aquí es un valor agregado entonces pues por eso me gusta la arquitectura del paisaje me ha dado pues todo me ha permitido viajar me ha permitido conocer me ha permitido muchas cosas he llorado claro he reído y normalmente empiezo mis pláticas hoy esta no pero siempre digo en el paisaje vivo en el paisaje lloro en el paisaje amo y el paisaje nunca de comer me sigue dando y ojalá me siga dando por eso me gusta sí muchísimas gracias muchísimas gracias sin lugar a dudas la arquitectura del paisaje es una profesión que es un reto pero es una gran oportunidad es algo por lo que nos hemos hemos descubierto todos en el camino y pues les quiero agradecer muchísimo a nuestros panelistas del día de hoy y voy a hacerles entrega de unos reconocimientos que dice lo siguiente la Universidad Nacional Autónoma de México la Facultad de Arquitectura y la Unidad Académica de Arquitectura de Paisaje otorga la presente constancia en este caso al doctor Rafael Muñoz Márquez Trujillo por su valiosa participación en el panel de la arquitectura de paisaje y la sustentabilidad llevado a cabo dentro del marco de la celebración de la semana de arquitectura de paisaje y el director de la Facultad de Arquitectura el maestro Marcos Mazarilla les hace llegar un presente entonces muchísimas gracias el siguiente es para la maestra Fabiola Barca Mendoza y para la arquitecta paisaje está Karen Marricio Guay ¡Gracias! Gracias.